Si te focalizas solo en un hobby, pierdes tu tiempo. Sea este hobby anime, videojuegos, música, películas, cualquiera. En cualquier universo lo primero que se conoce cuando eres un novato, cuando recién entras, cuando recién inviertes algo de tiempo a un hobby, lo primero que conoces de ese universo es lo más popular, lo más nuevo, luego lo mejor, si sigues las recomendaciones de buenos críticos, luego de eso conoces las obras infravaloradas de cada uno de esos universos. Pero justo cuando ya estás al día y ya conoces todas las obras más populares de ese universo y conoces también muchísimas obras infravaloradas dentro de este universo que te las han recomendado personas en las que tú confías, comienzas a conocer las obras de relleno. Digamos, en el mundo de los animes comienzas a conocer los animes basura. Así mismo en todo universo, en todo pasatiempo, sean los videojuegos, sea tu género favorito, los shooters, los juegos de pelea, lo que sea, en todo universo es lo mismo. Llegas a invertir tanto tiempo en solo una cosa, en un solo hobby, que conoces bastante, pero tanto, tanto, que comienzas a conocer las obras basuras de ese género, las obras más genéricas, obras que solo sirven para jactarte de tu conocimiento, y que por mi lado me ayudan a determinar cuánto tiempo libre tiene esa persona. Sinceramente creo que es mejor dedicarle tiempo a otras cosas que tener conocimientos enciclopédicos de cosas tan poco relevantes. Por ejemplo, puedes ya variar un poquito de género, puedes variar de pasatiempo, puedes comenzar a practicar un deporte, o si te queda todavía más tiempo, ponte a filosofar sobre la vida. Sinceramente, si yo supiera enciclopédicamente de obras basura, obras relleno, me avergonzaría muchísimo al punto de ocultar ese conocimiento. No me jactaría de eso, porque hablaría muy mal de cómo invierto mi tiempo. Y no soy ese tipo de persona, creo que lo proyecto desde hace mucho tiempo en este canal. Sinceramente creo que se llega a un punto dentro de un hobby donde ya no queda nada bueno por explorar. Lo único inexplorable, lo único que no está explorado de tal género, de tal hobby, es las obras basura, genéricas y de relleno. De nuevo voy a lo mismo. Cuando una persona llega a ese punto, cuando una persona ya sabe bastante de las cosas más importantes dentro del universo, es mejor variar un poquito, yo creo. Es mejor invertir ese tiempo en otras cosas, que los conocimientos son casi infinitos, por no decir infinitos, porque todavía no lo son, creo. Una persona puede dedicarle todo su tiempo libre a un solo hobby, puede dedicarle todo su tiempo libre a los videojuegos y puede dedicarle todo su tiempo libre al género de peleas. No está mal. Simplemente me parece de vez en cuando injusto que haya personas que les guste seguir en el mismo género aprendiendo ya casi nada de las cosas menos importantes del género, mientras no saben casi nada de los otros géneros de juegos de video. Tienen que cuidar su tiempo, que no es infinito. Muchos han de dedicarse a un solo género de juegos porque son fanáticos y hay otros que no son tan de mi agrado, que son los que aprenden de un género y solo de un género y no dedican nada de tiempo a otro género porque si no, no van a reunir los suficientes conocimientos sobre algo para poder jactarse de que saben de una cosa. Y honestamente yo no me estoy jactando de no parecerme a esas personas, principalmente porque eso me haría parecerme a esas personas. Y tampoco me estoy jactando de ser una persona que le gusta aprender de todo un poco. La razón más estúpida desde mi punto de vista, la menos inteligente para dedicarse a un solo hobby, para dedicarse, en este caso, a un solo género de juego, creo que es la de creer que ese sacrificio, creer que sacrificar todo ese tiempo vale la pena para decir que eres el que más sabe de un género. Me parece bastante tonta esa manera de pensar, ¿no? Porque podrás ser el que más sabe en un género por unos segundos, por unos minutos, por unas horas, por unos días. Y ya vendrá alguien que desperdicia aún más tiempo que tú solo para creerse el que más sabe de tal género. Por eso pienso que es la razón más estúpida para dedicarse a un solo género. Pensamiento final. En general, existen decenas de hobbies, pero también existen cosas importantes en la vida que necesitan de mucho de tu tiempo. Eso va a ser todo por este Lunes de Oviedo. No se olviden de ver estas recomendaciones para que todos sigamos en el Bunker de Clark Rans. No se olviden de ver las notificaciones. 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 ¡Gracias!